Pero entonces, entonces mi donde yo quedé, la libreta, cuando yo lo hago, es ahí que brena, mi para allá, mi para acá, pobre, ya. Después, después vítelo. Vamos a comer, Sports, Sports. ¿Vamos a lo que llora Ana? Claro pero no vamos a estar diciendo el mundo La Polsa y el Connocte La Polsa y el Connocte ¿Vamos a lo que sucede? La Polsa y la Polsa No, 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 no. Y en la rodilla, y en la rodilla. No, pero esto me deja entenderlo. Está bien ahí. Vaya que es un torrejo. La lucha es eso. ¿Quiere levantar a él? Primero la vía a él. Primero la vía a él. Primero la vía a él. ¿Qué? ¿Como es que cicla? Primero la vía a él. El golpe es porque tú no lo sabes. Primero la vía, ¿cómo es que cicla? No, no, no. Vaya con él, la vía a él. No. No, no. No, 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 no. No necesitan poner peso para eso, el seguro no ayuda a eso, vaya que el color de la rodilla es peor Espera tío, un paquete con otro, le da otro problema, dale la ley, amigas que te traga Le asegura la moto, tiene que ser el Tiene que llevar el seguro de la moto, el seguro de la moto Mi compromiso ante todo es un puerto tejada seguro y con convivencia para todos Como primera autoridad de policía, de manera indelegable Asumiré el reto y el compromiso de devolver la tranquilidad a esta mi comunidad Con liderazgo, con carácter, con la independencia que me caracteriza Combatiré las distintas formas de violencia que hoy atentan contra nuestras vidas Que hoy atentan contra nuestros bienes, que hoy atentan contra nuestra tranquilidad ¿Quién está en cuenta? ¿Quién está en cuenta?